Iniciamos un tiempo providencial que nos regala Dios a la Iglesia, como es el tiempo de cuaresma, que va a durar 40 días y que se va a ir ayudando a que la comunidad cristiana se prepare para el acontecer profundamental de la llegada de la Pascua de Resurrección del Señor. Pero mientras llega ese tiempo, la Iglesia nos invita hoy a una meditación profunda, a comprender el tiempo de la cuaresma como un tiempo de penitencia en la cual entramos hoy a la vida de la Iglesia. La liturgia nos recuerda muy claramente que se silencian todos los instrumentos para que la comunidad se vaya compenetrando en ese rito, en ese caminar del proyecto de la fe. Y por eso hemos escuchado hoy, desde esa experiencia litúrgica, cómo hemos iniciado nuestros ritos de meditación y de compenetrar la riqueza ahora de la Palabra de Dios que se acerca a nuestro camino. Una palabra que está marcada por un profeta, como es el profeta Joel, que nos invita con claridad a esos profetas menores a meditar una llamada que Dios hace en su pueblo. Un profeta que escribió en el siglo IV, siglo III antes de la era cristiana, que su palabra fue referida a un pueblo como Israel después de haber meditado el exilio y regresar de la libertad a participar ahora de ese pueblo de Dios. Después de haber sido esclavizado por los babilónicos, ahora Dios le otorga un espacio profundo para que puedan meditar una actitud de cambio. Y yo creo que eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que meditemos verdaderamente un cambio que se tiene que dar en nuestra vida. El profeta se está refiriendo a la construcción nueva o a la estructura de meditar sobre la nueva Jerusalén. Una Jerusalén que no debe ser basada en ritos, sino que tiene que ser vivida desde el corazón. Hay una palabra que nos dice el profeta hoy, que es rasgar el corazón. ¿Y qué significa rasgar? Es abrirlo. ¿Y para qué lo abrimos? Para que pueda salir todo el deterioro humano que hemos tenido y que en este tiempo de cuaresma nosotros podamos construir mediante un corazón renovado el misterio del amor de Dios. Este es el gran significado que el Señor quiere de nosotros. No que nos vengamos a poner una simple ceniza en la frente sino cómo vamos a vivir durante este tiempo verdaderamente nuestra cuaresma. Es un tiempo para ir dejando los vicios que anidan en nuestra vida. Es un tiempo para ir rompiendo el pecado que se nos ha hecho costumbre muchas veces. Por eso a través del profeta se nos invita a no solamente abrir el corazón al tema de cambiar las actitudes sino cómo voy a vivir a partir de ahora ese encuentro personal con Dios. Por eso, querida comunidad, lo primero que tenemos que hacer esta tarde es abrir el corazón a Dios. ¿Qué le quiero decir a Dios en este momento? Que mi vida no ha ido de acuerdo a su plan. ¿Qué quiero yo decirle a ese Dios que necesito cambiar de mi existencia para renovarme con Él en este tiempo que empieza, estos cuarenta días? Que el Señor nos invita a caminar en un desierto. Nos invita en el desierto a descubrir el oasis del amor de Dios y llenarnos de ese amor para poder caminar y vencer los obstáculos para llegar a la plenitud verdadera de la cual Él nos invita en el tiempo de la Pascua. ¡Qué maravilloso ha sido Dios con nosotros! Que nos ha mirado a través de la carta de San Pablo a los Corintios en esa segunda carta escrita por Pablo para decirnos lo importante que es empezar un cambio en nuestra vida. Un cambio mediante la presencia de Dios en nuestro corazón. Pero ¿cómo se llega a ese cambio? Dice hoy el propio Pablo. Ahora es tiempo favorable. Ahora es un tiempo de conversión. Ahora es un tiempo en que tú, querido hermano, que estás sentado en este templo, puedas mirar en tu corazón qué necesitas renovar en tu vida, qué necesitas cambiar en tu corazón. Por eso el Señor nos propone a través del Evangelio de San Mateo claves importantes para empezar a experimentar ese camino de conversión bajo el rito de las fórmulas como el pueblo de Israel vivía su camino de conversión. La primera de ellas es invitarnos a tratar de profundizar el tema del ayuno. Un ayuno que tiene que ser favorable para mi vida, para mi crecimiento personal, pero también un ayuno que se hace favorable al crecimiento de la vida de la comunidad. Jesús nos recuerda que el ayuno que se hacía pertinente en ese momento era un ayuno que ponía a vernos decir claramente cómo el hombre se vestía coyunturalmente. Primero que nada, hermano, el que ayunaba no tenía muchas ganas de arreglarse. La palabra nos recuerda hoy que le dice tú cuando ayunes ponte perfume en la cabeza. Quiere decir, hermano, que cuando ayunaban no andaban muy agradable en el olor y seamos concreto en eso y cuidado que ni se lavaban y cuidado que andaban con ropa desgarradas y ponían sus caras de tristeza para decir que estaban ayunando. Jesús nos recuerda que el ayuno verdadero es el interior, el que no se proclama ante los cuatro vientos. Pero yo tendría que decirle que también hoy sucede lo mismo que en aquella época. Hoy también nosotros hacemos ayuno y nos acercamos a alguien que está comiendo y le decimos oye, ven, ¿quieres comer conmigo? No estoy ayunando. Y todo el mundo se entera que tú estás haciendo ayuno. Hipócrita, fariseo. Dios nos recuerda que el ayuno verdadero tiene que nacer de nuestra vida y que nos va a permitir ver tal como somos en nuestra existencia. Por eso la iglesia nos hace hoy descubrir el tema del ayuno como un camino concreto y existencial. Tengo que decirle, querida comunidad, que no solamente el ayuno, el tema de la limosna. Cuidado que la limosna de aquel tiempo era trompeta para que todo mundo supiera. Hoy también sucede eso. Cuando compramos una banca en la iglesia y le mandamos a poner nuestro nombre, le estamos dando significado a la fórmula de aquella época. O tal vez cuando regalamos algo y queremos que todo mundo sepa que lo hemos regalado. Por eso el Señor no dice lo que tu mano derecha hace que no lo sepa la izquierda. Tenemos que aprender hoy a dar de aquello que a nosotros verdaderamente como comunidad nos tiene que llevar a una actitud de cambio. El Señor nos recuerda el tema de la oración, clave fundamental para la vida cristiana. Orar para poder acrecentar un camino y una experiencia verdadera de ese proyecto. Por eso, querida comunidad, la oración tiene que ser un camino no de esas grandes prontitudes que todo mundo hace públicamente como lo hacían aquellos tiempos. Nos invita a orar en la intimidad, aprender a intimar con Dios. Esa debe ser nuestra raíz verdadera de este proyecto que Dios nos invita. Amados hermanos, que la luz del Señor nos ayude a disipar las tinieblas, que el regalo de esta cuaresma que empezamos hoy, miércoles de ceniza, nos ayude a prolongar un camino de ir perfeccionando nuestra alma en las condiciones verdaderas. Que su palabra se haga presente y se haga luz para nosotros. Que así sea. Amén.